Les dije a ustedes que la comunidad de Samaná se ha empoderado mucho de sus problemas en los últimos meses y aquí les damos gran seguimiento. Hay una zona ahí que se llama Los Naranjitos, que se encuentra en las terrenas de Samaná. Tienen muchas preocupaciones, pero entre otras cosas, qué turbados están por lo destartalado que está el destacamento policial de esa zona. Federico Rutan ha hecho un recorrido en la comunidad que ahora nos presenta. El producto del mal estado de este destacamento y poco personal, los moradores de Naranjitos han tenido que servir hasta de policía para cuando sale el único miembro de la uniformada a patrullar no se quede solo el cuartel, donde solicitaron más condiciones y personal policial. Es policía, nosotros necesitamos que nos manden más policía para acá, para el coité, porque este coité siempre vive solo aquí. No hay policía, pero a veces hay dos, la mayoría de veces casi hay dos que hay. Pero que hasta dos policías es poco y además estamos en proyectos de Navidad y no se puede dos, es muy poco. También se quejaron de la empresa distribuidora de electricidad en esa zona, Luz y Fuerza, la cual cobra uno de los servicios más caros en el país, que no cuentan con buena energía y la falta de lámparas y transformadores para mejorar el servicio eléctrico. Es muy débil la luz, eso tiene que resolverlo y si no se va, no va, nadie puede hacer nada. O sea, el que tiene un alicuador, un aparato, no puede hacer nada, porque es que no tiene el amperaje suficiente que necesita la luz. En otro sentido, agregaron que es una población de más de 3 mil personas, que cada día va creciendo y en este municipio turístico tienen un ayuntamiento que recibe mucho dinero sin servicio de agua potable y sin embargo el síndico Ale García no da la cara por ellos. No, yo hablé con el síndico para que nos diera la lámpara, pero él dijo que él no podía, porque esto está a lo oscuro, totalmente a lo oscuro. ¿Por qué trabajar y no haya ni agua ni siquiera para hacer cena? Ellos prometieron que iban a hacer un agueducto, no han hecho nada. Aquí la pobre gente es comprando chines de agua porque ni siquiera agua. Mira ahora mismo en mi casa yo subí a lavar y darle a mi papá, que está solo aquí y no puedo lavarle, porque en una gota de agua no la tenemos. Los moradores esperan por las promesas de las autoridades y la visita del director de la Policía Nacional Ney Aldrin de Jesús Bautista al monte para que venga personalmente y vea las condiciones del cuartel. Federico Gordán, NCDN.